Para TV Calle Barina nos encontramos acá en la canal de la Alias Cordero, como muchos le dicen, la canal de la Cumanera. Bueno, quedamos sorprendidos a toda la población barinesa. Estamos acá en el puente que hace aproximadamente 22 días hicimos un reportaje por lo que la comunidad de esta zona había informado que esto había totalmente colapsado. Bueno, ahora sí podemos caminar por acá. Ahora sí podemos caminar por acá. Podemos caminar por acá, lo pueden ver ustedes en las cámaras de TV Calle Barina. Ahora sí podemos caminar por lo que es la canal de la Cumanera, tranquilamente. Por acá la población, algunos comerciantes y algunos vecinos habían informado que esto tenía casi 7 años que no se le hacía mantenimiento. 7 años y como lo pueden ver aquí, bueno, esto está totalmente limpio. Las aguas están corriendo poco a poco y de verdad quedamos sorprendidos. Quedamos sorprendidos como realmente la gente de la gobernación del estado de Harinas está limpiando. Estos fueron órdenes del gobernador Sergio Garrido que quedamos sorprendidos cómo podemos caminar por esta canal. Por acá algunos vecinos habían informado que por favor necesitan que la mantenga limpia. Necesitan que mantenga limpia la canal para que esto no colapse. Estamos caminando por acá, señoras y señores, que era increíble o era mentira caminar por esta zona. El señor Ítalo Roja nos acabó de informar que solamente con algunos picos, algunas palas, unas palustras y solamente una guaraña, solamente una guaraña se hizo este mantenimiento. Entonces, él informó al licenciado Ítalo Roja que van a seguir haciéndole mantenimiento con el CIOT y ordenando todo lo que dijo el señor gobernador Sergio Garrido, que tengamos la ciudad limpia. Para TV Calle Varina, desde la canal de la avenida Elías Cordero, que pareció una selva, reportó Pedro Lárez.